No pareciera que el gobierno saliente o el entrante mexicano saben leer la habitación ni entienden lo que se viene con las reformas constitucionales que están siendo aprobadas de manera express por el Congreso de la Unión, particularmente dos de ellas, la reforma judicial, evidentemente, y la reforma que eliminaría los reguladores y organismos autónomos. Las reacciones mediáticas de los mercados e incluso de autoridades gubernamentales extranjeras, sobre todo estadounidenses, con todo, hay que decirlo, lo medida y mesuradas y cuidadosas que han sido, no se han hecho esperar. Aquí en Nueva York, en donde estoy hoy, hay una inquietud y preocupación reales y patentes con los efectos y el impacto que estas reformas puedan tener. Hay que decirlo, es un hecho que en el pasado ha habido momentos y coyunturas que para México han sido complejas en términos de la cobertura mediática que se hace sobre el país. Pero esta vez, la amplitud, la profundidad de editoriales, de periódicos, de columnistas, de artículos, de publicaciones estadounidenses, canadienses, europeas sobre todo, están empezando a impactar a los mercados. Ya vimos que hoy el tipo de cambio rebasó por primera vez la barrera de los 20 pesos por dólar, esta barrera psicológica que el presidente, el observador, siempre ha tenido con respecto al tipo de cambio y que ha presumido como indicador de la fortaleza de la economía mexicana a lo largo de su sexenio. Y si mayor erosión de la relación en materia de procuración de justicia con EU, o en la certeza jurídica y piso parejo para empresas extranjeras operando en México, o la violación del T-MEC, del acuerdo transpacífico y del acuerdo de libre comercio renegociado con la Unión Europea, que por cierto, ojo, a diferencia del T-MEC y a diferencia del acuerdo transpacífico, contiene una cláusula democrática que podría ser activada por la Unión Europea por la percepción de que sobre todo la reforma judicial socava los pilares de la democracia mexicana, con un camino que seguramente se volvería mucho más pedregoso hacia la revisión del T-MEC que tocará en julio de 2026, pero ojo, cuyo proceso interno, por lo menos en Estados Unidos, iniciará en el otoño ya del próximo año. Y digo empedrado ya de por sí porque el tema chino y la presencia de operaciones, inversión, producción china en México se está dirigiendo ya como uno de los temas espinosos en ese proceso de revisión que podría llevar a la reapertura y renegociación del tratado en momentos en donde este es uno de los pocos temas que independientemente de quién controle las cámaras en el Congreso, las cámaras legislativas, republicanos o demócratas, independientemente si gana Kamala Harris o Donald Trump, este tema de China va a ser uno de los temas complicados y si se llegan a eliminar los autónomos, tal como lo estipula el T-MEC, entraríamos en una hoja de rutas ese proceso de revisión mucho, mucho más complicada. Pero si todo esto que he enlistado no pesa en el ánimo del gobierno saliente o el entrante mexicano con respecto al impacto que tendrían estas reformas, quizá al final del día la reacción de los mercados sería el único contrapeso que pueda hacerlos recular y ajustar. Porque hay que decirlo sin rodeos, por mucho que se diga que sí, que hay manera que cuadre, sí violan los acuerdos y los compromisos de México con respecto particularmente al T-MEC. Y si bien se están sugiriendo desde el equipo de transición, desde el gobierno saliente, de que con leyes secundarias y con la implementación de las reformas habría manera de mitigar algunos de los temas que más preocupan y que más inquietan a los mercados, a gobiernos extranjeros, a inversionistas, a analistas de la realidad mexicana, el hecho es que podríamos tener unos meses y semanas de enorme turbulencia. El problema, además del fondo, también es el tema de la manera en la cual se han aprobado exprés estas reformas, no solo porque creo que a ojos de muchos analistas internacionales reflejan falta de mesura, falta de objetividad, falta de detenimiento en el impacto de estas reformas, sino una manifestación de poder real del partido en el poder, de que puede hacer y deshacer a su antojo sin que nadie se le oponga. Me han preguntado también, hay que decirlo mucho en Washington, por qué el gobierno mexicano está en este momento, ya poco menos de un mes de que termine el sexenio, impulsando estas reformas de esta manera tan acelerada, tan precipitada, y mi respuesta es que básicamente es porque hay percepciones en el gobierno saliente y entrante de que al final del día, perro que labra al final no muerde, es decir, que Estados Unidos, por mucho que se inconforme, por mucho que los mercados manifiesten preocupación, por mucho que los inversionistas estén inquietos, al final del día, la vertebración de la economía mexicana con la estadounidense, el hecho que México es el primer socio comercial de Estados Unidos, el hecho que México es el primer exportador de Estados Unidos, harían que Estados Unidos, a la hora de la hora, no decida tomar medidas más duras, más draconianas, para presionar a México. Y segundo, también hay que decirlo, de alguna manera, Pablo Viana, es el reflejo de lo que ha sido, sin también demasiados rodeos, una política de apaciguamiento de la administración Biden hacia el gobierno de Vendrés Manuel Obrador por la imperiosa necesidad que tiene Biden y el Partido Demócrata y la campaña Kamala Harris de garantizar que de aquí al 5 de noviembre no hay un nuevo brinco en los flujos migratorios hacia la frontera México-Estados Unidos que pudiesen ser utilizados de manera político-electoral por el presidente Trump y por el Partido Republicano, en momentos en que sus números han bajado y en momentos en que le caería como maná del cielo a Trump poder arrinconar a Kamala Harris diciendo, ahí está el desastre que traen ustedes en la frontera. Lo que está ocurriendo en México, sin duda, puede ser un golpe de timón fundamental en las percepciones que hay sobre México en el mundo, pero también para la realidad económica, de inversiones, de política exterior y geopolítica para México yendo hacia adelante.